Yo te amo Aunque ya no estés conmigo Donde estés, con quien estés No me importa lo que hagas Yo te amo Te he extrañado Yo sé bien que te han contado Que por ti tanto he llorado Pues mi llanto me ha ocultado La verdad, yo te amo Yo te amo con locura Y te quiero con pasión Eres todo para mí Yo te quiero corazón Y sin ti no soy feliz Yo te amo, yo te extraño Y no sé si tú también Tal vez sí o tal vez no Pero lo que siento hoy Nace de mi corazón Yo te amo con locura Yo te amo con locura Y te quiero con pasión Eres todo para mí Yo te quiero con locura Y sin ti no soy feliz Yo te amo, yo te extraño Y no sé si tú también Tal vez sí o tal vez no Pero lo que siento hoy Nace de mi corazón Y sin ti no soy feliz Y sin ti no soy feliz Y te amo Y te amo S detectorsa 男